Saludos Vamos al primero de los temas La Corte Interamericana de Derechos Humanos Rechazó ayer el fallo De la Suprema Corte de Justicia De nuestro país Que en febrero declaró inconstitucionalmente La ley interpretativa de la ley de caducidad ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana entiende Que esa resolución podría representar Un instrumento de perpetuación de la impunidad Y el olvido de esos hechos La referida decisión de la Suprema Corte Constituye un obstáculo para el pleno cumplimiento De la sentencia Del Tribunal Interamericano Que podría impedir El acceso a la justicia de las víctimas De delitos cometidos durante la dictadura Dice el organismo internacional En esta nota Que en realidad es Una nota de supervisión Del cumplimiento De la sentencia dictada En el caso Gelman contra Uruguay Una sentencia del año 2011 A propósito de la desaparición En nuestro país de la nuera Del poeta argentino Juan Gelman María Claudia García En esa oportunidad La Corte Interamericana Condenó al Estado Uruguayo Como responsable de los hechos Le ordenó indemnizar a sus familiares Y demandó además Que se eliminaran todos los obstáculos Que impidieran que se hiciera justicia En ese caso Y en otros similares ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo ven este pronunciamiento? Que en realidad es un documento Del mes de marzo Del 20 de marzo Pero se divulgó ayer Lo que no tengo claro No sé si ahí surge Es si esa resolución O sentencia Esa iniciativa de alguien O es de oficio Que la dicta De oficio De oficio es De oficio Que tiene que ver Con el ciclo de supervisión Y seguimiento Digo Ya lo habíamos hablado aquí Aquí hay dos esferas El derecho internacional Con vocación universalista Y el derecho nacional En nuestro caso Yo creo que la Corte Puede hacer recomendaciones Puede dictar orientaciones Pero no tiene Potestades Para inmiscuirse En el derecho interno De un país Sobre todo En un tema tan capital Como es el principio De la irretroactividad De la ley penal Si lo aceptamos Estamos aceptando Que una Corte En este caso Corte de la OEA De la Organización De Estados Americanos Puede modificar La Constitución De la República Puede sobreponerse A la voluntad Del Poder Ejecutivo Del Poder Legislativo De nuestro Poder Judicial Puede incluso Sobrepasar la voluntad Del pueblo uruguayo Expresada en dos plebiscitos Es decir Puede mandar en el país Lo que no es aceptable Lo que no es aceptable Sobre todo cuando están en juego Principios cardinales Que están amparados Por la Constitución De la República Como dice el fallo De la Suprema Corte La Constitución De la República El Estado de Derecho Del Uruguay Lo interpreta La Suprema Corte La Suprema Corte De Justicia No lo interpreta La Corte Interamericana De Derechos Humanos Que vuelva a repetir Mirá lo que dice La Corte En este documento Conocido ayer Estoy leyendo textual Independientemente De las normas Que sean dictadas O las interpretaciones Que se hagan A nivel interno La sentencia dictada Por la Corte Interamericana En el caso Hellman Tiene carácter De cosa juzgada Internacional Y es vinculante En su integralidad Para el Estado de Uruguay Por lo cual En cumplimiento De la misma Todos sus órganos E instituciones Incluidos sus jueces Y el poder judicial Deben continuar Adoptando todas las medidas Que sean necesarias Para investigar Juzgar Y en su caso Sancionar A los responsables De graves violaciones A los derechos humanos Cometidas En el caso Hellman Y en casos similares Sabés que Esto que tú estás leyendo Es bien representativo Del tono De las sentencias A uno le sorprende El tono Es imperativo Lapidario Muy imperativo Muy lapidario En un sistema jurídico Que en realidad Es discutiblemente Un sistema jurídico ¿Por qué? Bueno Primero porque no tiene capacidad De hacer cumplir Sus decisiones O sea Ese tono Tan contundente Bueno está respaldado Por nada Hay países que se matan De risa De todos los fallos De las cortes Internacionales No pasa absolutamente nada Ese es un primer problema El otro problema Si uno mira El sistema jurídico Un poco lo que decía Antonio Si uno mira El sistema jurídico nacional Que digamos Tiene A nivel superior La constitución Y mira El sistema jurídico Interamericano Por ejemplo Se da cuenta Que son dos sistemas Paralelos Que no se admiten Mutuamente Eso que dice La sentencia Que me importa un bledo Lo que diga la constitución La sublima corte Tienen que hacer esto Bueno si uno lee El fallo De la sublima corte La sublima corte Bueno de acuerdo De la constitución Esto es así Y no hay forma Es decir Como no son dos sistemas Que estén Integrados Realmente no lo son No se contemplan Uno al otro Pueden hacer fallos Absolutamente contradictorios Y no hay forma De decir Cuál debe ser aplicable Se transforma En un tema De lealtad política Yo me someto A la constitución Y a la sublima corte O yo me someto A la constitución Interamericana Y a los tratados Internacionales Son dos sistemas Que no están Integrados entre sí Creo que ese es un problema Si uno Mira Le pregunta a cualquiera De los expertos En este tema A ver ¿Cómo se resuelve esto? Y lo que van a decir Es muy enfáticamente Esto se resuelve De acuerdo al tratado tal Y otro le va a decir No, esto se resuelve De acuerdo al artículo tal De la constitución Y entre ellos No pueden debatir Porque no hay No son conmensurables Los dos criterios Ese es un problema Que está vinculado A una situación Mundial Una situación Que es la siguiente Los estados nacionales Están En crisis En este momento Es decir Hay organismos Supranacionales Que aspiran O absorben Buena parte De la soberanía Pero ese es un proceso Todavía no resuelto Está en curso Un proceso histórico Que está empezando Y este No está En definitiva No hay Uno de los dos órdenes jurídicos Que este Por lo menos En países como Uruguay Y en muchos otros países Este Que este O sea El derecho interno No se aplica plenamente Porque interfieren los tratados Y los tratados Tampoco se aplican Porque el Estado Igual lo resiste Es un problema Político Internacional Que tiene su traducción En el derecho Pero en definitiva Como ya ha quedado dicho En otras ocasiones A ti O en ir en particular Una sentencia como esta O un informe Como el de ayer Te rechina Bueno ¿No te parece aceptable? Yo no digo que no sea aceptable Digo que es Creo que Estoy tratando de mirarlo En términos Lo más teóricos posibles Digo No digo que sea inaceptable Digo que es el producto De un sistema jurídico Que resolvió eso Y hay otro sistema jurídico Que es el nacional Que resolvió otra cosa El problema es que No tenemos resuelto Quien gobierna Es decir Ese es el problema Bueno Yo tengo la ventaja Que no soy abogado Los otros tres integrantes Del panel son abogados Yo lo voy a mirar Desde ángulos Bastante diferentes Primero Desde el punto de vista Del contenido Yo estoy Muy contento Con esta sentencia De la Suprema De la Corte Interamericana A esta resolución Entre otras cosas Porque Golpea sobre un tema Del cual Tenemos todavía Materia Muy dolorosa Pendiente De la sociedad uruguaya Que por eso Es que asume Esta trascendencia El tema Que es el tema De poder seguir Investigando Todo lo que tiene que ver Con la violación De los derechos humanos Y yo creo que Una enorme cantidad De uruguayos Más allá De las razones jurídicas Están de acuerdo No digo mayoría Porque no me gusta Interpretar de esa manera Están de acuerdo Con que se sigue Investigando Segundo Escuché al Constitucionalista Rizzo Que lo he escuchado En muchas otras oportunidades Sobre temas diversos Y la verdad Que desde el punto De vista jurídico Yo no tendría Nada que agregar Estoy totalmente De acuerdo Incluso Con su razonamiento La entrevista que hicimos Con el doctor Martín Rizzo Que es experto En derecho Constitucional Y derechos humanos Hablamos con él Siete y media Estuvo impecable Pero además El problema Que tenemos nosotros En el Uruguay Es que la Suprema Corte de Justicia Está en medio De un sándwich Yo que Ustedes son conscientes Porque lo hemos discutido Acá Yo no me sumé En absoluto A la descalificación De la Suprema Corte de Justicia Es más Escribí Que la izquierda No puede Digamos Utilizar el método De cuando hay un tema De ese tipo Salir de las normas Para discutirlo Desde otro plano Lo he escrito He recibido La andanada De críticas correspondientes Quiero decir Que está en un sándwich En un sándwich Muy grave ¿Cuál es el sándwich? Que está esta resolución De la Corte Interamericana Que tú decís Que es cierto Que puede no haber Una fuerza coercitiva Para obligar al Uruguay Pero sabes que Hay fuerzas más importantes Ahora No, al Uruguay Tal vez sí Lo pueden obligar No, no, al Uruguay No por la vía De... Bueno, termina la idea No hay una fuerza coercitiva Que generalmente La justicia Está apoyada en eso Pero hoy Hay un informe Que seguramente Habrá leído Mi amigo Mercader Porque es de The Economist Una de las Publicaciones Las más religiosas Del mundo Por lo menos En el mundo liberal No hay duda ¿No? Y es inglesa además Que trae Una lista De la calificación Democrática De los países Del mundo ¿Quién está Entre los únicos El único país De América Latina Que está Incluido como un país Que tiene los niveles De democracia adecuada Uruguay Venezuela No, no Uruguay Uruguay Segundo Está por arriba De Estados Unidos Y el único Que está De América Por arriba De Uruguay Es Canadá Está muy bien Está Eso También es un valor Extraordinario Porque yo no quiero Terminar como en la Argentina Donde los temas Internos Tienen El nivel De manoseo De la justicia Que tienen acá Entonces Insisto La Suprema Corte De Justicia Sí Me voy porque Te estabas diciendo Que está en un sandwich Entre la resolución Y te fuiste a Argentina Y los fiscales Y los fiscales Está bien En un sandwich Los fiscales Han actuado Y están Opinando En contra de la resolución Y recusando Fiscales son funcionarios Del Poder Ejecutivo No importa Pero no lo han hecho Politicación No agredamos a los fiscales Vamos con Carlos Yo Una vez más Me voy a A remitir A las palabras De mi hermano del alma El doctor Sartú Pero le voy a hacer Algunas precisiones Jurídicas Que yo entiendo Que son pertinentes Que son pertinentes Y señalo con esto Que discrepo Con el doctor Rizzo También Es cierto Que hay dos órdenes O dos sistemas jurídicos En paralelo Eso ocurre siempre Ya sean Sistemas jurídicos Nacionales Multinacionales De organismos Internacionales Al derecho internacional Tiene formas De solucionar Esos conflictos O sea Está todo lo que se llama El sistema De solución De conflictos Entre los órdenes Jurídicos Diversos Que el genial Alfonsín No Raúl Sino Quintín Alfonsín Que era un internacionalista De fuste argentino Hablaba siempre De que tenían Como válvula De escape En sus contradicciones O en sus diferencias Lo que se llamaba La excepción De orden público ¿En qué se traduce En esto? Yo no creo Que ese orden Internacional Derivado De la Corte De Derechos Humanos De la OEA Sea un orden Que no existe O que no le debemos Dar bolilla No, no Es un orden jurídico Es un sistema De solución De controversias Y Uruguay Adhirió a ese sistema Claro Pero también Está el orden jurídico Uruguayo Adhirió por ley No, por ley Y no en el periodo De izquierda Es decir Por ley que está Por debajo De la constitución Por ley Pero también está El orden jurídico Uruguayo Entonces ¿Cómo se hace Para compatibilizar Ambos? Está la excepción De orden público Uruguay puede Y debe Aceptar esos fallos En la medida Que no afecten Su constitución De la república Y el único Capaz de interpretar La constitución De la república No es la Corte Interamericana De Justicia De la OEA No lo dice nadie Eso Es la Suprema Corte De Uruguay Por lo tanto Uruguay No está actuando Como muchos De esos países Bananeros Que cuando la Corte Falla Le dicen Señor Lo que usted falle No existe No me importa No, no Uruguay tiene que Atender ese fallo Bananeros Como Estados Unidos No, no Como Venezuela Como Argentina Y como Estados Unidos Brasil Como todos los que son Compañeros del alma Del gobierno De Frente Amplio Venezuela, Argentina Y demás Ahora No es cierto Que Uruguay No haya cumplido Ese fallo El gobierno Del presidente Mujica Dio pasos Intentó darlos Hizo el acto En el parlamento Dio indemnizaciones Después se mandó El mamarracho De la ley que hizo Pero está claro Que Uruguay Aún intentando Cumplir Con ese fallo Que es obligatorio De determinada manera Y yo ahí donde discrepo Que no creo Que sean Estamentos separados Que no se pueden Armonizar Debe aplicar Su derecho Interno Y debe aplicar La excepción De orden público Y debe descartar Que esa orden Del organismo internacional Viole y desconozca Su propia constitución De la república Y ahí es donde Estos señores Que son bastantes Impertinentes Por el tono Que ponen Esa resolución De hoy De las cuales No conozco Antecedentes Y ni siquiera sé Si son todos abogados Porque no sé Como se integra Esa corte Tienen que entender Que cualquier país Del mundo Tiene su constitución Y que la constitución No la interpreta Cualquiera de afuera La interpreta En nuestro sistema La suprema corte De justicia Entonces ahí está La armonización De las dos cosas Los dos sistemas Existen Los dos sistemas Tienen fuerza vinculante Los dos sistemas Lo obligan Pero por la La constitución De la república La interpreta La suprema corte De uruguay El informe Conocido ayer En otro de sus párrafos También es muy drástico Porque aludiendo Justamente a A los argumentos Que ha manejado La suprema corte Para su fallo De inconstitucionalidad Dice Uruguay tiene que asegurar Que los efectos De la ley De caducidad O de normas Análogas Como la de Prescripción Caducidad Y retroactividad De la ley penal U otras excluyentes Similares de responsabilidad O cualquier Interpretación Administrativa O judicial Al respecto No se constituyen En un impedimento U obstáculo Para continuar Las investigaciones Termino Termino mi situación ¿Cómo se debe leer eso? ¿Cómo se debe leer eso? Se debe leer Sin perjuicio De la plena vigencia De su constitución Aspecto que debe velar Y controlar Su suprema corte De justicia No está dicho No está dicho Porque se creen dueños De todo Pero no es así El problema es que Eso está bien Corresponde a una etapa Del derecho internacional Pero es una etapa Que hoy No es la que Lo que dice Carlos Es correcto Y es una forma De funcionamiento Pero no es hoy La tesis que predomina En los organismos internacionales Ni en la nación Organismos jurídicos Es decir No, depende de las naciones Acá tenemos La suprema corte Ha planteado otra tesis Y de hecho La cosa no se resuelve Ni para un lado Ni para el otro Yo lo que veo Es que acá Me parece que lo que tenemos Es un problema Muy grave Muy serio Digamos Del cual lo analizamos Y eso me parece Que ahí hay un tema Esteban Uno no puede resolver La validez De un orden jurídico Según si le gusta La sentencia O no le gusta La sentencia Yo no lo hago No te lo digo Solo por vos En este caso Yo estoy de acuerdo En que de repente En lo que redunda En el juzgamiento De los militares A mi me gustaría Que pasara Lo que dice la corte Pero uno no decide La validez De un orden jurídico En función Es decir Esto es como si hay Un matón en el barrio Y si me gusta Lo que dice Me someto Y si no Me revelo Digo Uno La legitimidad del sistema Tiene que mirarla Un poco en frío Un poco por arriba Porque hoy se aplica Este caso Y mañana Dispone una cosa Totalmente opuesta Y yo no puedo Estar Es decir Lo reconozco ahora Y cuando no me gusta Te pongo un caso Vos sabes que El pacto de San José De Costa Rica Establece que La vida debe ser Protegida Desde la concepción Sin embargo El Uruguay Acaba de aprobar Una norma Que contradice Ese pacto Es decir La que establece Que incluso El sistema público De salud Puede practicar abortos Yo estoy de acuerdo Con la medida Que tomó El Estado Uruguayo Porque No me parece Apropiado Por distintas razones Lo que establece El pacto de San José De Costa Rica Pero tenemos que tener claro Que yo no puedo decir Ah bueno Yo le hago caso Al sistema internacional Cuando dispone Encarcelar a los torturadores Y no le hago caso Cuando dispone Proteger la vida De la concepción Pues es lo que estamos haciendo Tenemos un sistema En el que cuando nos gusta El fallo Nos adherimos En que caso Nosotros Hemos Desconocido De una resolución De la corte interamericana En el tema del aborto No 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 hay una Bueno lo que pasa Que no lo ha Es una definición genérica No no porque no hay demandas No va a haber demandas Si alguien lo hiciera Si alguien lo hiciera Nos encontraríamos Con la paradoja De que estamos Dándonos en la sentencia En la sentencia Del sistema internacional En el tema De los desaparecidos Y en el tema Del aborto Nos oponemos No podemos hablar Perdón Porque ese es el gran riesgo Que hay en todo esto El gran riesgo Es que al Al reconocerle La capacidad De esta injerencia De la corte En Por encima De la constitución uruguaya Y por encima De nuestro sistema Aborto de justicia Estamos habilitando A que en el futuro Sea un precedente El caso del aborto Es muy típico Hay organizaciones Enemigas Contrarias al aborto Contrarias a las normas Que está aplicando el país Que puede Ya anunciaron Que se van a basar En el pacto de San José De Costa Rica Van a denunciar al Uruguay Van a ir a la corte Y dentro de dos La corte es muy lenta Dentro de dos años O de cuatro años La corte va a intimar Al Uruguay A derogar esa ley En cumplimiento Del pacto de San José De Costa Rica Y con esto Perdón Y otras muchas cosas No por eso Esto es más Esto es más Que es el problema Me parece de fondo Es que Uno tiene que medir La legitimidad De un sistema jurídico Por otros parámetros Que por ejemplo Son el grado De democraticidad El grado De legitimidad democrática Que tiene ese sistema Yo digo A mí pueden no gustarme Las decisiones Del Estado Uruguayo Pero yo en el Estado Uruguayo Tengo oportunidad De votar Tengo oportunidad De opinar En fin Tengo oportunidad De adherir A partidos O a organizaciones sociales Que impulsan Determinadas causas O se oponen A determinadas causas En el sistema internacional El ciudadano Tiene cero No hay siete personas Que deciden por ti Por eso Hay un gobierno Que decide El análisis Es muy interesante Pero Ya firmamos Claro Pero un poquito tarde Pero tienen valor De ley Pero tienen Perdón Tienen valor De ley Tienen valor De ley No van por encima De la Constitución Perdón Los tratados Los tratados Son la ley Entre las partes Es decir Cuando el parlamento Se reúne Y ratifica un tratado Lo convierte en ley Y la ley Está por debajo De la Constitución Es decir Legalmente es admisible Pero cuando La corte Toca lo constitucional Está invadiendo Una esfera Donde no le corresponde Hay una cosa Eso que dice Antonio Es parte Es parte de la tesis De los que defienden La prioridad de la Constitución Porque los internacionalistas Te van a decir No Este No tiene valor de ley Es supra Constitución No, no Pero te quiero decir Hasta ese punto El tema Es incompatible No hay forma De resolverlo Dentro De los sistemas Hay una decisión Política Que está faltando En la sociedad uruguaya Que es decir Bueno, cuál es El ordenamiento Superior Y mientras no Definamos eso Esto es el inicio Y reconocer que la corte Está encima de todo Es muy peligroso Tu hermano del alma No te deja hablar Pero mientras no se haga Esa definición Que dice Ovenir Está claro que hay Un orden jurídico Que rige Y también hay un tratado Internacional El tratado El tratado es válido Tiene fuerza Fuerza de ley Cuando vulnera la constitución De la república Ahí salta Salta la llave de luz Para que no haya cortocircuito Y es la corte de justicia La que resuelve Esto es así Jurídicamente Están Hay libros escritos Hace 40 años De esa situación No nos pueden decir A nosotros Ahora Que hay un orden jurídico Internacional Que está por encima De la constitución De la república Porque eso no surge De ningún lado Ahora Aunque el tema Esté en duda Lo que dice Ovenir Es hay que resolverlo Pero como no se va a resolver ¿Qué hacemos en el interín? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo procedemos? Y la única forma posible Es la excepción De orden público Todo lo que pueda resultar De una sentencia internacional Habrá que cumplirlo En la medida Que no afecta Nuestras leyes De orden público Y eso se puede hacer Quiero decir Es lo que hizo la corte La corte no dijo El fallo tal El fallo no procede tal El fallo dijo Pero tú Lo que La corte uruguaya La suprema corte uruguaya Lo que dijo fue Tal cosa Y tal cosa Que hizo el parlamento uruguayo Basado en esa sentencia internacional Es inconstitucional Porque Afecta el principio De la no retroactividad De derecho penal Punto Y cuando preguntaron ¿Y esto qué pasa? Bueno Que lo interpreten Nosotros lo que decimos Es que estas normas Son inconstitucionales Yo no voy Algo de eso señalábamos Temprano al doctor Rizzo O sea La suprema corte Declaró inconstitucional Ese par de artículos De la ley interpretativa De la caducidad Pero con eso No está diciendo Que los jueces No puedan seguir investigando Bueno La corte de justicia Ahí entra En una interpretación Que la suprema corte de justicia Se tiene que cuidar De no hacer Porque cada juez Inferior Es libre De darle el sentido Que entienda Lo que la suprema corte De justicia Hizo Y para mí Es muy importante No es decir Que la sentencia De legalismo internacional No tiene validez Que es nula Que no se aplica No, no, no Dice Está ahí Pero de esa sentencia O por esa sentencia El Estado uruguayo Aprobó estas leyes Estas leyes Señores Son inconstitucionales Yo no niego la sentencia Pero la Constitución De la República No se toca Y estas leyes Son inconstitucionales Cumplió con su deber El único deber Que podía cumplir Lo único que podía hacer Entonces Ahí tenemos la forma De armonizar Los dos sistemas Estamos a un paso De que un juez Se le ocurra decir Que va a aplicar La sentencia Que va a fundar La sentencia En el fallo De la corte En la sentencia De la corte Con lo cual Nuestro parlamento Está radicado en Washington Genera otro problema Además genera otro problema Las sentencias Las sentencias Operan en los casos concretos Sostener que una sentencia Tiene valor legislativo Es un paso Lo dice el tribunal Ahí Porque dice Que es aplicable A otros casos Otra barbaridad Impone obligaciones En otros asuntos Que no fueron juzgados En este caso Gelman tiene que hacer Y además Lo tiene que hacer En todos los demás casos Bueno realmente Es decir El paso Que da el derecho Internacional en esto Es complejo Es muy complejo Y una cosa más Que quiero decir Sobre hasta qué punto Es muy relativamente Un orden jurídico Es que El orden jurídico Uno no lo elige Es decir ¿Por qué por ejemplo Países como Estados Unidos No se someten A la corte Pero a mí no es un modelo No, no es un modelo Pero yo te digo Tú creerías En un sistema judicial Que a ti se te aplicara Y a tu vecino De al lado de tu casa No Brasil No porque él eligió No ser juzgado Por un sistema jurídico O es igual para todos O no es un sistema No fue una parte De la corte De Italia La corte De contra La corte No, pero estoy hablando De la corte interamericana De la corte interamericana Organizaciones de derechos humanos Y ONGs Se presentaron en la corte En esta misma corte Que nos sanciona Y que sentencia contra Uruguay Se presentaron diciendo Que alteraba la vida De esas poblaciones indígenas De una manera decisiva La construcción de la represa ¿Tú crees que El gobierno de Lula Y el parlamento brasileño O el gobierno de Dilma Y el parlamento brasileño Han hecho algún caso A la sentencia de la corte Una sentencia igual A la que nos toca a nosotros Claro, se nos termina el tiempo No le han hecho el menor caso Yo creo que Si no hubiera existido La ley interpretativa La corte Perfectamente Podría haber reafirmado De que Las causas De derechos humanos En el Uruguay Tenían Plena vigencia Y debían seguir adelante Y los jueces Muchos jueces uruguayos Y los fiscales Al considerar Las declaraciones Del presidente De la suprema corte De justicia Y cuestionarlo Por Prejuicio Por prejuicio Es decir Por prejuzgar Con anterioridad Están diciendo eso Es decir Yo creo que acá Hay una parte sustantiva Yo no estoy de acuerdo Con lo que diga la corte Cuando me conviene Cuando no me conviene Porque lo he dicho mil veces Lo digo con cada cosa Cuando uno tiene un criterio De ese tipo Está fallando Está equivocado En cualquier orden de la vida Las cosas Hay que tener un criterio Para Digamos Equilibrado en todo Yo creo que En este caso La suprema corte Yo no voy a tomar Como referencia A los estados Que sobre temas Nada menos que Derechos humanos Olvidan sus obligaciones Con el sistema internacional Que aprobaron Yo no lo voy a tomar Como ejemplo Si hay otros Que en este momento Le conviene Bueno Que lo haga Yo creo Que en este caso Concreto Es una reafirmación De algo Que tiene que ver Incluso La ley de caducidad La ley de caducidad Estableció La posibilidad De investigar Por el artículo 4 Se aplicó Y hay gente presa Y puede seguir Yendo presa Punto Y no hay nada Constitucional en eso Esteban pone el acento En un tema Clave Que el gran error El gran pecado De todo esto Fue las leyes Aberrantes Que sancionó El parlamento uruguayo A solicitud Del oficialismo Donde se pone Manifiesto Una vez más Que hay cierta izquierda ¿Te referís al oficialismo De Sanquinetti? No, no, estoy hablando De la ley La ley declarada La ley declarada Inclusional Lo que demuestra Lo demuestra Que hay cierta izquierda Que en vez de interesarle El fondo del problema Los derechos humanos Violados Y el juzgamiento De las víctimas Y la aparición De la verdad Lo que quiere tener Es una bandera política Acá crean Una bandera política Y votan Una ley Que le avisó Todo el sistema jurídico Que no lo debían votar Pero lo que lo hacen Es porque quieren quedar bien Frente a ciertos sectores No les importa La verdad de fondo Yo esto lo vivo Desde la época De la Comisión para la Paz Hay cierta izquierda Que nunca quiso la verdad Lo que quiere Es la bandera El protagonismo La importancia del tema Es tener un motivo Por el cual existir Vivir Y de alguna manera Currar Llegó la curva Y derrapaste nuevamente Vamos a escuchar La información actualizada Media mañana Vamos a escuchar A Gonzalo Sobral Y después Si podemos Volvemos a la tertulia Porque acá Hay algún asunto Que arreglar en la tanda Me parece Que arreglar en la tanda